Sigue la indignación en el Valle del Cauca tras el aberrante caso de tortura y asesinato de una mujer de 25 años. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 15 millones de pesos por información sobre el caso. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué nuevos detalles se conocen de este terrible crimen? Hola Gina, Camilo, televidentes. Muy buenas tardes. Aún continúan las investigaciones, dado que esta mujer no había denunciado amenazas en su contra. La gobernación del departamento del Valle anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien brinda información que permita dar con la captura del responsable de este aberrante caso. Luego de conocerse el atrozo caso de tortura y asesinato de Lady Morales, la gobernación del Valle ofreció una recompensa para dar con el paradero de los responsables del macabro hecho. Ya le dijimos a los órganos de control y los que se necesita, la fiscalía, la policía y el ejército que nos ayuden a identificar quién fue el culpable, porque realmente esto sí merece que le caiga todo el peso de la ley a una persona que comete esos actos tan horripilantes como el que se cometió con esta mujer. Y estamos dando 15 millones de pesos de recompensa para que podamos rápidamente encontrar el culpable. Entre tanto, la familia de la víctima recibió acompañamiento psicosocial por parte de expertos. En tres sentidos. Uno, desde la perspectiva psicosocial. Dos, desde la perspectiva jurídica para asesorarlos en materia de todo lo que ellos requieran para poder avanzar en los procesos pertinentes ante fiscalía. La mujer de 26 años no tenía amenazas en su contra. Era técnica en gestión empresarial y soñaba con poder ayudar a su familia. Ella estaba metida con lo de la política porque ella decía que ella por medio de la política podía ayudar a las personas. Lady Morales había desaparecido el pasado 28 de diciembre y solo hasta el 2 de enero hallaron el cuerpo en deplorables condiciones a orillas del río Cauca. Gracias por ver el video.